hola amigos de youtube otra vez con ustedes mi tutorial y oficial en esta oportunidad le voy a traer los links y el juego para que se descarguen grandes batallas medieval bueno lo primero que debes hacer es ir a la descripción del vídeo que ahí están los links para que te lo descargues recuerda que está por mega esto significa que puedes descargar todas las partes al mismo tiempo a una velocidad muy muy interesante luego de descargar el juego se te verá así más a la primera parte y aprieta con el botón derecho del mouse extraer aquí y como verás el juego se te comienza a extraer se te formará esa carpeta una vez descomprimido el juego se te verá esta carpeta que te estaba diciendo antes aprieta con el botón derecho pones copiar y lo pegas en tu disco externo formateado en fa 32 una vez que lo vayas a pegar en tu disco formateado en fa 32 recuerda que debes hacerlo dentro de la carpeta games como está escrito aquí todo en mayúscula abre la carpeta con doble clic y si está lleno aprieta en un costadito impone con el botón derecho pegar una vez que se está pegando el juego se termina de pegar vamos a la playstation bueno amigos estamos aquí en la playstation vamos a ver cómo salió todo vamos como te digo siempre tengo un disco original metido adentro es que esto hace que simule que nuestro juego acabamos de descargar sea original vamos buscamos nuestro emulador en este caso multiman le damos con el botón x bueno una vez que lo abre nuestro emulador lo que vamos a hacer es ir a la parte de arriba para actualizar todos los datos que tenga en nuestro disco externo le damos de vuelta con el botón x esto lo que hace actualizar todos los últimos contenidos que acaba de realizarse en el disco externo y buscamos en otro juego vamos a ver cómo salió amigos lo buscamos lo buscamos vamos a ver cómo salió esperemos que salga todo bien amigos porque la verdad que un juego acá está de momento vale bien es un juego muy muy bueno se lo recomiendo no pesa mucho y aparte muy bueno la verdad que está excelente se lo recomiendo es uno de los mejores juegos que he jugado de estrategia se trata de la época entre francia e inglaterra donde estaba juana de arco bueno vamos a ver cómo verá ahora nuestro disco original pasó a llamarse grande batalla medieval te lo traduzco en castellano en inglés como verá está escrito de esta manera vamos con el botón x bueno amigos salió parece bien vamos a ver si salió bárbaro amigo la verdad salió espectacular bueno como verán acá puede elegir la nueva partida o marcadores opiniones por ejemplo vamos a elegir esto ahí ves si querés cargada yo pongo con el botón x como verán amigos salió todo bien así que no vas a tener ningún tipo de problema en jugar este espectacular juego que te llevará pero no te dejo con la imagen acá puede elegir lo que tú quieras para donde querés recuerda se trata de la época de juana de arco entre los franceses y los ingleses esto fue mi tutorial oficial trayendo lo mejor de lo mejor un juego espectacular o mira como un vídeo como verán si quiero pasar este vídeo apretar aquí pero escuchemos te dejo con esto amigos hasta luego y hasta el próximo vídeo chau 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 su ¡Gracias por ver el video!